hola amigos de youtube qué tal muy buenos días para todos y vamos a ver la televisión de admiral de 43 pulgadas a de 43 q 20 como vemos en su caja está anunciando que trae netflix vamos a probarlo ya la tenemos encendida con la imagen de bienvenida vemos en su manual también vamos a explicar lo básico como encender las principales características al costado también anuncia que viene con netflix prime vídeo youtube facebook y mirallar encendimos le damos ok nos da la bienvenida idioma español vamos a seleccionar para casa porque si nos queda en tienda nos va a aparecer publicidad por todos lados se va a subir bajar volumen base una demostración que es la que se usa para las tiendas para el momento de la venta le damos ok aceptamos las términos y condiciones seleccionamos con el cursor hacia derecha o izquierda según corresponda le damos argentina le damos ok configuración esto para que se ponga el reloj en forma automática con la zona horaria que nos corresponde por eso hay que se esté bien nuestro país y demás gmt3 que es la que nos corresponde día mes año está en el 2000 ahora vamos a darle ok a ver si vamos a aceptar he leído las condiciones vamos arriba le damos ok con el cursor hacia la derecha le damos el siguiente le damos ok red por cable red inalámbrica vamos a ver a darle ok está buscando todas las redes wifi cercanas ahí vemos con las intensidades de señales que corresponda seleccionamos la que corresponde nos aparece el teclado el cual seleccionamos lo que nuestra clave digamos y que tenemos de nuestra red les recuerdo que tiene que estar cerca de el modem a no más de tres metros se recomienda o hacerlo funcionar con el cable de red para que no tenga problemas si tiene números nuestra clave tenemos que ir a esta posición que vamos aquí le damos ok y se nos aparece primero el teclado en mayúscula si tenemos letra mayúscula le volvemos a dar ok y aparecerán los números y caracteres especiales en caso que su clave contenga caracteres especiales o letras en mayúscula ahí explicamos para que ustedes sepan una vez que tenemos puesta nuestra contraseña para conectar presionamos la tecla verde en el remoto que es la acá abajo la que tiene de traje de green en inglés que es verde le damos ok nos pone conectando vamos a ver estamos en todos los pasos para que ustedes también lo puedan hacer conexión reina alámbrica está ok una vez que está conectado se supone que si pusimos en automático bueno tiene para iniciar netflix yo por ahora no lo voy a hacer vamos a saltear lo omitir antena vamos a poner para que se sintoniza los cadenas automáticamente mientras tanto le voy conectando el manual se especifica lo básico tienen el manual que es el manual es el manual dentro del televisor ahí nos explica también cómo ingresar y aprovechar la tela al máximo está más completo que el manual en papel para entrar a lo que es el manual ahí dice que tenemos que la configuración cruzamos el cursor hacia abajo y buscamos la palabra que dice el manual y ahí tenemos el manual que podemos ir pasando en las páginas con este botón y leer todo el manual en manera digital está incorporado dentro del televisor vemos acá que tiene para ver televisión tda televisión digital abierta y entrada de antena común con cable coaxil tiene puertos usb en la parte de atrás para reproducir los archivos que sean compatibles con este tv salida digital de audio no tiene audio de para auriculares o la clásica ficha tipo auricular el audio solamente es en forma óptica digital utilice un cable óptico para emitir la señal de audio de su tv a un equipo obviamente nuestro equipo tiene que tener entrada de audio óptico digital si no la tiene tendremos que adquirir por afuera el dispositivo que se llama conversor de audio óptico digital a analógico esta es una ficha de audio óptico digital que va a conectar en la parte de atrás es la única salida de audio que tiene tengan en cuenta eso tiene el conector de para cable de red en caso que lo querramos conectar es la mejor conexión si pueden conectar no vía wifi sino a través de el cable de red entre el televisor y su módem es lo mejor lo más efectivo no se corta no se sufrir sea ni es la mejor opción tiene entradas de hdmi en la parte de atrás entradas de audio y vídeo el audio y vídeo viene el cable este es el cable de audio y vídeo que tiene una ficha parecida a las auriculares pero no lo es tengan en cuenta eso eso va en la parte de atrás o sea la entrada de audio y vídeo acá lo ponemos de espalda al tv vemos en su parte de atrás ahí vemos ese conector que ven ahí ahí va conectado este cable y es entrada de audio y vídeo no es salida tengan cuidado con eso ponemos ahí y acá ponemos el vídeo por el amarillo el audio por el rojo y el blanco y entramos con señal de audio y vídeo hacia nuestro televisor como le explicaba para salida de audio tenemos este tipo de conector que se ve ahí como que hay algo encendido adentro y lo pueden ver se ve rojo es la salida de audio la única salida de audio que tiene es a través de ese sistema que es un sistema de audio digital el audio viaja en forma de luz y va con este conector que estábamos mostrando recién y una muequita se conecta este conector ahí y ahí va a nuestro equipo de audio para que podamos reproducir en nuestro equipo de audio la música o lo que está saliendo en nuestra televisión si no tienen que comprar el conversor que les mencionaba ahí tiene el cable de hdmi ya tengo con el todo un dispositivo para que lo probemos acá tiene otra entrada más de hdmi de un lado y otra de otro lado 3 en total tiene puertos usb ya tenemos conectado al dispositivo dos entradas de puerto usb ya conectamos el dispositivo y la entrada de antena coaxil de radiofrecuencia normal donde podemos poner nuestra antena de nuestro servidor de cable a través de ese cable o nuestra antena aérea para ver la televisión digital abierta y sintonizamos los canales le damos ok y pasamos a la siguiente que es los canales que se interesa no el audio bueno la review de este equipo ahora vamos a probar por ejemplo las entradas source apretando la tecla source ahí nos está diciendo que esa antena cable podemos seleccionar hdmi 1 hdmi 2 hdmi 3 entrada audio y vídeo que la que explicamos con el cable el conectorcito que viene podemos seleccionar el tipo de antena podemos ir al menú en el menú podemos ir a red vemos el estado de red en el ámbrica nos va a poner la lista de wifi no así que está conectado vamos para atrás con la tecla back podemos ver los parámetros de imagen manejar la relación de aspectos colores todo lo que concierne a imagen sonido lo mismo para poner con el audio óptico digital como explicábamos anteriormente tengo un vídeo ahí donde lo pueden lo pueden ver qué es lo que hay que cambiar para que tenga la salida de audio como corresponda canales si queremos hacer sintonía automática sintonía de tv sintonía manual editar programas información de señal en información de señal nos dice nosotros tenemos la televisión digital abierta la información del canal la frecuencia del servicio la calidad que es buena pero el nivel es medio digamos por ahí nuestra antena no es la que corresponda o estamos un poco alejada de la antena transmisora de la tda el tiempo como lo hubiéramos puesto al principio es tan automático entramos le damos ok vamos a manual para poder entrar bueno estas son las funciones básicas ahí lo pusimos el manual vamos a reloj le damos ok vamos a ver si está en hora se puso en hora porque se sincronizó con la red como había puesto que lo haga en forma automática 12 del 5 de 2021 hora 9 22 minutos vamos para atrás con la tecla back vamos a mostrar las opciones que tiene en el menú home la tecla home del contor remoto presionamos y abajo aparecen las opciones que se van pintando a medida que vamos desplazando vamos a ver por ejemplo para reproducir pendrive no nos aparece acá la opción tenemos que seguir presionando la tecla hacia el cursor hacia la derecha y está fuera de pantalla le damos uno más ahí va a aparecer la opción media la opción media corresponde al pendrive si le damos ok y ahí nos lee lo que tenemos en el pendrive le damos ok bajamos le damos ok seleccionamos qué es lo que queremos ver del pendrive en este caso seleccionamos vídeo y va a reproducir vídeo que tenemos en el pendrive para salir apretamos la tecla exit para allá atrás exit de nuevo y ahí nos aparece en la televisión en el funcionamiento le mostramos acá lo básico para que ustedes entiendan que lo que es la imagen es aceptable vemos el contor remoto tiene acceso directo a netflix prime vídeo youtube y el navegador si presionamos por ejemplo la tecla de prime vídeo directamente nos llevaría a la plataforma de dicho proveedor eso accedimos con la tecla que dice prime vídeo que la que tenemos acá en el contor remoto obviamente si estamos registrados le ponemos todos los datos para identificar y demás ha sido de manera muy rápida vamos a salir vamos para atrás con la tecla pack y por último le voy a mostrar el hdmi vamos a poner la tecla sur seleccionamos hdmi nosotros lo tenemos conectado en el 2 acuérdense en donde conectan las cosas porque no no se enciende acá indicándonos que hay algo conectado sino que lo tenemos que hacer manualmente eso lo pusimos en el 2 buscamos hdmi 2 le damos ok y se reproduce automáticamente lo que yo estoy queriendo reproducir espero que les haya servido toda esta info la trasera lo más completa y resumida posible no olviden darme un like por favor denme un like que eso nos ayuda a que nuestro vídeo se difunda suscríbase al canal me ayudará a seguir mucho más contenido y poder darle una mano en todos los problemas que ustedes tengan con este televisor vemos entrada tiene sonido como corresponde y bueno todo lo básico ya lo explicamos cualquier cosa y detalles hay muchos más vídeos explicando más cosas de este modelo pueden apreciar la imagen que es un televisor 4k la imagen que estamos viendo es de 4k y se ve un bonito no se pixela está por hdmi cualquier comentario me lo hacen saber